Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. Con 53 unidades móviles, la Secretaría de Salud atiende a la población que más lo necesita. Las actividades se centran en otorgar atención médica a los habitantes de localidades que no cuentan con un centro fijo de salud. Estas unidades en conjunto atienden a 140.000 personas en más de 1.000 comunidades de todo el estado. Tan solo en el 2018, personal médico de las unidades móviles dieron más de 142.000 consultas y realizaron casi 160.000 detecciones. 2. Para mejorar la atención de los pacientes, el gobierno del estado inició los trabajos de rehabilitación del Centro de Atención Integral a la Salud Mental en la ciudad de León, el Caizame. Las obras consisten en la remodelación de dos de sus edificios, una nueva área común, plaza de acceso y patio de recreación con una inversión superior a los 15 millones de pesos. 3. A fin de fortalecer los negocios ya establecidos, el gobierno del estado, a través de fondos Guanajuato, entregó créditos a comerciantes. El apoyo fue otorgado a pequeños empresarios de Jaral del Progreso, Tarimoro y Valle de Santiago. También recibieron créditos los comerciantes que abrieron un nuevo negocio. Entre los programas de apoyo que otorga Fondo Guanajuato destacan Crédito Menor, Crédito Dinámico y Arranque para los Emprendedores. 4. Más oportunidades de trabajo para los habitantes del norte del estado con la Feria de Empleo y Servicios San Miguel de Allende 2019. En el evento, más de 52 empresas ofertaron más de mil vacantes, desde los niveles operativos hasta el nivel profesionista. En esta feria, también destacó la oferta de programas y servicios de 11 instituciones de gobierno del estado como Educafin, INAEVA, INGUDIS, IMUJ, DIF y la Secretaría de Educación. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Yo soy Urasema García y nos vemos en la próxima.